Con Dios al amanecer, damos gracias a Dios en este día tan especial, como todos los días, por darnos un nuevo día, el poder abrir nuestros ojos y contemplar sus maravillas. Hoy el Evangelio se ha tomado del Evangelista Mateo en el capítulo 10, de 7 al 15. Te invito pues que escuchemos la palabra del Señor. De camino predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio que para aquella ciudad. Palabra de Dios Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean el Evangelio. Este versículo que quiero destacar en esta mañana, es un versículo que debiera estar todos los días, anclado en nuestros corazones. Jesús ya está con nosotros. Su reino está con nosotros. Lo que tenemos es que asumirlo, reconocerlo y vivirlo. Por eso, lo que Jesús dice de sus apóstoles, misioneros, también se aplica a todos los que seguimos al Maestro. Tienen que vivir con inseguridades. Serán contradichos. Dediculizados. Quizás perseguidos. El Evangelio que se supone de reunir y llevar paz, en realidad, frecuentemente divide y lleva a la guerra. Mis hermanos, lo que el mundo hoy nos presenta va en contradía de lo que nos presenta el Evangelio de Jesús. Por eso hay algo que los cristianos nunca podremos negociar, y es el Evangelio. Es Cristo mismo. Ese Evangelio trae división incluso entre aquellos que aclaman a Cristo como a su Señor. Jesús prometió a sus discípulos de entonces y ahora su Espíritu Santo, para que esté a su lado en las pruebas y en las tribulaciones. Mis hermanos, es en este ambiente donde tenemos que hacer presente a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.